Dímelo Si cuando estás dormida no te falta calor Si en esa soledad que te acompaña estoy yo Dímelo Cuéntame Y allí estaré presente cuando sientas temor Pues yo no dudaría en entregarte mi amor Tanto amor Si el desaliento te invade y la paz ya no está Dime si voy, dime si voy a ti Si estás llorando y la pena te impide vivir Dime si voy, dime si voy Búscame Búscame Y dime lo que sientes que yo te ayudaré Tal vez estando sola no sabrás lo que hacer Búscame 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 Gracias por ver el video